Vamos a decirte todos los secretos de esos batidos que ayudan a bajar de peso, de las diferentes marcas, vamos a decirte por qué funcionan y cómo nunca más vas a tener que comprar ninguno de esos batidos, gastar ni un dólar ni un centavo más, porque la información que te vamos a compartir el día de hoy es gratis y sumamente efectiva si lo aplicas correctamente. Y además de todo, es súper fácil de hacer, es económica y es muy rica. Ella es Carolina Uriona, uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. Antes tenía temor de cambiar su vida y no se sentía con ánimos de llevar una vida saludable. Tengo 50 años y toda la vida he sufrido de sobrepeso, primeramente, desde niña. ¿Hasta la fecha cuánto has bajado? Unas 40 libras o 45 libras. Wow. Sí, el mismo médico se quedó sorprendido. Y al final me di cuenta que quería seguir, quería seguir y ya no sentía esa necesidad de decir ya, ya, ya se acaba el tiempo y lo dejo. Luego de acudir con nosotros, Carolina logró bajar hasta 40 libras en poco tiempo. Una de las claves para alcanzar su meta está en haberse nutrido con las vitaminas adecuadas para mantener la energía y salud, sobre todo con la vitamina D3. Como queremos que disfrutes de las bondades esta vitamina, vamos a obsequiarte algo. Desde el 7 hasta el 14 de febrero, puedes llevarte un frasco de D-Booster, por la compra de dos frascos. Disfruta de esta increíble oportunidad, comienza el cambio hoy. Te dejo el link en la descripción. En este batido tenemos nueve ingredientes, que uno a uno vamos a irlos nombrando. Vamos a empezar con la parte de la fruta del batido, que en este caso es... Naranjilla. La naranjilla. Busqué si es que la naranjilla en otros países tenía otro nombre y no la encontré. Pero vamos a ponerte una imagen en pantalla, por si acaso no sepas lo que es la naranjilla con ese nombre. Igual hay un reemplazo que te vamos a decir al final del video en el caso de que no te guste la naranjilla y no la encuentres. Ahora, ¿por qué la estamos utilizando en este batido? Porque sumamente baja en calorías, baja en carbohidratos también. Tiene solamente 6 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos en peso. Y 1.1 de esos carbohidratos son de fibra, es decir, que ni siquiera se contabilizan, sino que te ayudan incluso por ir al baño. Aparte, es alto en antioxidantes, vitamina C, igual que la mayoría de frutas. Eso no es nuevo. Así es que vamos a ponerlo aquí. Y tiene un sabor muy rico. Es ácido, ¿no? Sí. Y en combinación con los otros ingredientes esto quedó, pero riquísimo. Quiero avisarte algo. Hay un ingrediente que no es muy común en batidos, pero que te va a ayudar muchísimo con respecto a la pérdida de peso, para bajar la barriga, etc. Sí, pero eso lo vamos a decir al final. Lo vamos a decir al final. Como siempre, al final del video te vamos a decir cómo tienes que utilizarlo en tu plan nutricional. Y conforme vamos avanzando, te vamos a ir diciendo por qué funciona y por qué puedes reemplazar esos batidos carísimos de esas marcas que no vamos a nombrar con este batido de aquí, para obtener mejores resultados incluso. El segundo ingrediente que vamos a utilizar en esta receta es hierbabuena. ¿Cuánto de hierbabuena estamos utilizando? ¿Medio puñado? Sí, como que coges con la manito y alrededor de unas 15 hojas más o menos. Bueno, vamos al tercer ingrediente que es el más importante de todos porque sin esto no funciona. Ya sabes cuál es si no sirves. Un like. Es un like en este video. Deja un rato lo que estás haciendo, aplasta ese botón de like, ayudas a que este video llegue a un montón de personas y que el canal crezca. Cuarto ingrediente. Cuarto ingrediente. Vamos a endulzar con stevia. Estevia en polvo. Aquí hay dos sobres de stevia. Si es que no te gusta el stevia y te gustan las cosas amargas, no lo endulces. Si es que sí te gustan las cosas dulces, una muy mala opción es endulzar con aspartame. No voy a mencionar la marca del aspartame, pero comienza con SP. ¿Por qué no te hago esa recomendación? Recuerda que nosotros trabajamos, no con cientos, con miles de personas alrededor del mundo en asesorías. Y hemos podido observar diferentes resultados. También pueden reemplazar la stevia por eritritol. Claro, el eritritol también es una muy buena opción. El problema es que no se encuentra fácilmente en muchos países. Si estás en Estados Unidos, tienes suerte, tienes muchas cosas disponibles. En este caso creo que sí sería el ideal un poquito de dulce porque esta fruta sí es... Porque la narquilla es amarga. No amarga, pero sí es bastante cítrica. Pero hay personas que les gusta eso. Sí, como a ti. O Nicolás. Sí, Nicolás. Nicolás es mi hijo y él prefiere una limonada sin stevia. Se comen los limones. Y se comen los limones. Así que hay todo tipo de personas. Nuestro quinto ingrediente es nuez moscada. ¿Qué nos aporta la nuez moscada? En este caso sabor. Sinceramente es para eso. Esta combinación con nuez moscada quedó riquísimo. Si es que no lo consigues, no importa. Lo puedes obviar. Esto más que nada le da un toque... Picantito. Sí, es como pero muy muy ligero. Y esto le ponen a las galletas en la nuez moscada. Justamente el siguiente ingrediente es el esencial. Y esto es una parte clave de lo que utilizan, pero de mucha menor calidad, por cierto, estos batidos para bajar de peso. Que es la parte proteica del batido. En este caso vamos a utilizar colágeno hidrolisado. Pero tú puedes utilizar una proteína de alta calidad, pero que sea proteína pura. Porque la proteína te brinda aminoácidos esenciales para la construcción de masa muscular, de tejido en general, órganos, piel, cabello. Pero también la proteína es termogénica. Eso quiere decir que activa el metabolismo. Solamente para digerirla necesitas el 20% de las calorías de la proteína como tal. Eso quiere decir que si la proteína tiene 100 calorías, 20 de esas 100 calorías van a ser utilizadas para digerir nada más. Y ahí te quedan 80 para la utilización de energía. ¿Ok? Y aparte de eso, la proteína te llena y eso hace que no comas en exceso. Claro, te ayuda a saciar. El colágeno que vamos a usar en este caso es collagen booster. Si estás interesado, te dejo el link en la descripción. Un scoop. Ahora vamos a la parte líquida antes de llegar a ese último ingrediente, pero que hace una gran, gran diferencia aquí. Sí. Y al penúltimo vamos. El penúltimo ingrediente. Agua. Ya se nos ha hecho difícil encontrar leche de almendras o leche de coco, que es lo que normalmente utilizamos. Pero hemos estado muy bien haciendo estos batidos, porque aparte de que son más económicos, incluso tienen menos calorías. La leche de almendras y leche de coco tienen pocas calorías cuando no tienen azúcar. Realmente tienen 30 calorías. Es poco. Bueno, y lo más importante es que no nos hemos dejado vencer y hemos continuado con nuestro plan y no nos hemos dejado ganar de la gordura. Es lo mismo que tienes que hacer tú. Antes de poner el último ingrediente de lo que te prometí, te quiero explicar los secretos de estos batidos por los que funcionan. Digamos que tú estabas comiendo una dieta de 2.000 calorías y que tu desayuno tenía 600 calorías o tal vez incluso más. Reemplazaste tu desayuno por un batido de 200 calorías o tu cena o ambos por este batido que tiene 200 calorías aproximadamente. Eso quiere decir que reduces 400 calorías en cada comida. Son 800 calorías menos. Y por supuesto que vas a bajar. Este es el mismo principio que puedes utilizar. Ahora, hay personas que incluso comiendo muy poco no bajan. ¿Por qué? Porque su metabolismo ya está lento. Y en esos casos la estrategia es diferente. No te quiero complicar igual. Tengo un montón de videos donde te explico las diferentes estrategias que puedes aplicar de acuerdo a tu condición particular. Si tú estás en esa situación en la que a pesar de que has probado algunas cosas no puedes bajar de peso, tienes esa información gratuita y seguro que vas a encontrar la solución. El último ingrediente. El último ingrediente. Aceite de olivo. No te asustes. Hay dos cucharadas de aceite de olivo. Y créeme que nosotros probamos esto antes con nuestros pacientes y clientes, con nosotros y vemos que no solamente sea nutritivo que te dé resultados, sino que también es sabor sagradable. Y combina muy bien. Realmente no lo sientes. Lo ideal es que sea aceite de olivo extra virgen. El aceite de olivo tiene ácido oleico que nos ayuda a acelerar el metabolismo. Es verdad que en una cucharada hay 120 calorías. Sí, mucha gente se asustaría con eso. Hay 120 calorías. Las calorías no son malas. Sin las calorías estuviéramos muertos porque es una fuente de energía. Y lo que he visto que muchas personas hacen es decir, ¿cómo menos calorías por si acaso? O sea, están haciéndose un daño. Sí. No es que por si acaso vas a comer menos porque ahí es cuando vienen los problemas. Tienes que comer lo que es. Las calorías son buenas. En este caso, no va a ser mejor que no le pongas las 120 calorías porque dices, ah, entonces no tiene 200 si no tiene solamente 80. Sí, pero vas a perder los nutrientes esenciales que necesitan tu cuerpo. Eso de por sí te va a dañar la salud, va a ser el metabolismo lento. ¿Y vas a ver resultados durante un tiempo? Sí, no te digo que no, pero después te vas a estancar y no tienes hacia dónde ir. Te prometo que eso es así. Ese es mi trabajo. Soy máster en nutrición en dietética, especialista en nutrición para fitness. Por si no me has visto y me dicen, ah, ¿quién es este tipo random hablando de esto? Criticando a esa marca que sí me ayudó. Ayudó entre comillas porque no hay nadie en el mundo que haya tomado eso y bajado de peso y mantenido esos resultados por más de dos años. Y eso no es parte de un estilo de vida, totalmente. Bueno, y si no te gustó mucho la naranjilla, podemos reemplazarla por kiwi. O si no la encuentras también, la puedes reemplazar por kiwi, un alimento similar en cuanto a composición nutricional y calorías también. Pero no te vayas todavía porque te tenemos que decir cómo lo vas a incluir dentro de tu plan nutricional, ¿ok? Es lo que me olvidaba y es opcional, pero súper recomendado, ¿eh? Hielo. Hielo. Tú no puedes tomar nada sin hielo. Yo soy súper caluroso. Caluroso. Y ahora a ti. Eso está riquísimo y cremosísimo. Eso es parte de lo que le hace el aceite de oliva. No se siente nada el aceite de oliva, solamente le da una textura cremosa al batido. Y ahora sí, ¿cómo la vas a incluir dentro de tu plan nutricional? Si tienes el programa Hard Weight Loss, Extreme Fat Loss o Healthy Keto, cada vaso representa una porción de proteína y una porción de grasa. Si lo quieres utilizar para reemplazar tu cena, si es que no tienes ayuno intermitente, lo puedes hacer. Si es que tienes ayuno intermitente de 12, 14 horas y quieres reemplazar tu desayuno, también lo puedes hacer. No hemos tenido tanto éxito en las recetas de colágeno, entonces este batido no se va a quedar atrás. Vamos a preparar un batido delicioso. Riquísimo, en serio. Está riquísimo. Con un gran porcentaje de colágeno y te va a ayudar bastante si eres una persona que tienes flacidez, tienes problemas de arrugas, así que vamos a ver qué vamos a preparar el día de hoy. Lo mejor de todo es que este video va a ser súper completo porque te vamos a explicar realmente sobre los tipos de flacidez, cómo vas a eliminar la flacidez en conjunto con este batido. Te vamos a dar toda la información que necesitas. Así que si tienes, como decía Lorena, problemas de flacidez en la piel, ya sea porque bajaste de peso, tienes algo de flacidez muscular o tienes algo de flacidez por exceso de grasa, te vamos a explicar cómo vas a reducir eso y cómo vas a tomar este batido para lograr ese resultado. Comencemos con el primer ingrediente de este batido. Comencemos con el primer ingrediente con la primera regada del ingrediente. Con el primer ingrediente. Vamos a ver si hoy día nos regamos o nos rieguemos, de hecho. Vamos a colocar maracuyá. En este caso tenemos dos cucharadas de maracuyá, solo que están congeladas. Ya, esto es maracuyá, en inglés también se conoce como passion. Esto es una fruta muy baja en carbohidratos, alta en vitamina C. La vitamina C, ya sabes, importantísima para la producción de colágeno. Aparte, el sabor es riquísimo y nosotros la congelamos para que se mantenga mejor. Simplemente lo que haces es compras el maracuyá ya maduro, lo cortas, sacas la pulpa y la congelas. Y así es como la estamos utilizando aquí. ¿Cuánto estamos usando? Dos cucharadas de maracuyá, entonces más o menos sirve unos 30 gramos, por decirlo así. Ya, perfecto, dos cucharadas de pulpa de maracuyá congelada. Como ves, estamos utilizando las semillas también porque las semillas también tienen nutrientes y nosotros sí tenemos las enzimas necesarias para digerir esas semillas y sacar esos nutrientes. Vitamina E, por ejemplo, que también es necesaria para la piel y la producción de colágeno, que la vamos a compensar con otro de los alimentos. Quiero que le expliques también a las personas cuáles son los tipos de placidez que hay y por qué también se pueden producir. Mira, si tú tienes problemas de placidez, tienes que identificar qué tipo de placidez tienes para atacarlo de una manera distinta. Si tú tienes placidez en la piel porque de pronto tuviste sobrepeso y ese volumen de grasa se fue porque perdiste la grasa y te quedó esa placidez, tienes que darle tiempo para que esta se recoja pero tienes que darle los nutrientes para que la elastina y el colágeno se produzcan. Entonces, en ese caso, los ingredientes de este batido van a funcionar perfectamente para acelerar ese proceso. Digamos que Lorena tenía mucha grasa en el brazo y que bajó la grasa pero le quedó toda la piel flácida colgando aquí. Eso, ya cuando se eliminó la grasa, con el tiempo se va a recoger la piel y se va a pegar al músculo y eso es gracias a los nutrientes de este batido que necesitas. Ahora, si Lorena tiene placidez en los brazos porque no hace nada de ejercicio y esto aplica para los brazos, para el abdomen, para las piernas, para los glúteos, para todo. No, no hace eso. Ya hemos hablado de eso, ella solamente hace bandas y a veces. Tengo pepita. Entonces, digamos, si Lorena tiene placidez en los músculos porque no hace ejercicio, eso es fácil. Lo que tienes que hacer es ejercicios de hipertrofia muscular, de resistencia muscular. Las bandas sí son efectivas, pesas son efectivas, peso corporal. Entonces, ella rompe fibra muscular y con la alimentación, proteínas, grasas, ella puede consumir bastantes carbohidratos, tal vez tú no, vas a regenerar esa fibra muscular, va a crecer y se va a tonificar, vas a tener tono en el músculo. Entonces, es el ejercicio, si quieres hipertrofia muscular, ya sea con peso corporal, con pesas o con las bandas, tienes que hacer repeticiones de entre 8 a 12 repeticiones, de 3 a 4 sets y el volumen o la frecuencia con la que entrenas el músculo también cuenta. Así es que si quieres trabajar un músculo más que otro, por ejemplo, piernas o glúteos, la frecuencia debería ser de 2 veces a 3 veces por semana si es que ese es tu enfoque. Pero si vas a comenzar, yo siempre recomiendo que trabajes todos los músculos, no solamente un músculo. Así desarrollas fuerza en general y tienes una estética en general no solamente en un área. Y luego, conforme vamos avanzando en el plan nutricional, en el programa, nos vamos enfocando en zonas específicas dependiendo de tu caso. Este ingrediente en verdad nos salió delicioso. Ah, sí. Tenemos aquí un yogur griego casero. Ajá. Como puedes ver es mucho más espeso. ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Cuéntale, cuéntale cómo lo hicimos. ¿En serio? Ajá, porque un video solo para esto creo que... Sería demasiado. Ajá. Aparte que ya hice uno. Hice uno hace años, hace cuatro años. ¿Señales cómo hacer yogur griego en casa? Esto es excelente para diks, para postres, muy alta proteína. Veamos. Compraron yogur griego en cualquier supermercado y lo pusimos a filtrar y lo pusimos a filtrar en una telita. Dejamos un par de horas para que se elimine todo el líquido. Por eso ves que quedó bien cremoso. Sí, esa consistencia quedó por eso, porque se eliminó todo el líquido. Y si tú no encuentras yogur griego, donde vives, lo puedes hacer con yogur normal, natural, sin azúcar y te queda yogur griego. Sino que este quedó súper espeso porque ya era yogur griego. Entonces que le hicimos yogur griego 2.0. Esto es bajo en carbohidratos, es alto en proteínas. Entonces, este batido, porque tiene proteínas, tiene esos aminoácidos para la construcción de tejido, ya sea de piel y de masa muscular, te sirve para los dos tipos de flacidez. Para la flacidez muscular y para la flacidez de la piel. Es más, si es que quieren hacer un poquito más suelto, vamos a agregar el siguiente ingrediente que ya le vamos a decir. Claro. Y ese siguiente ingrediente aparte te da vitamina E. Entonces vamos a colocarlo. Listo. Siguiente ingrediente, tenemos leche de almendras. Hay 6 onzas de leche de almendras sin azúcar. Entonces aquí tenemos grasa y la vitamina E también. Aquí tenemos grasa que te da ácidos grasos básicamente necesarios para la producción de hormonas y son esenciales. Eso quiere decir que los necesitas para vivir. La gente que consume dietas bajas en grasa se afectan bastante. O sea, es que no cometas ese error. O las dietas cetogénicas que las hacen sin supervisión de algún nutricionista o algún profesional. Bueno, la verdad es que no muchos nutricionistas están de acuerdo con la dieta cetogénica. Los que la conocen y la han probado, sí, pero todavía mucho desconocimiento porque es algo relativamente nuevo en Latinoamérica. Luego hablamos sobre el tercer tipo de flacillas que es el exceso de grasa. Vamos de nuevo con el brazo de Lorena. Ya. Ok. Lorena no tiene casi grasa en el brazo, ok. Pero si tuviese bastante grasa se hace aquí como, ¿cómo le dicen? Doble saludo. Popularmente aquí a estas bolsitas. Bueno, en todo caso se hiciera aquí como una bolsita, ¿no? Si yo no tuviera flacillas en la piel pero tiene grasa igual se va a ver ese efecto. Para reducir la grasa tenemos un montón de videos de la dieta que puedes seguir con ejercicio o sin ejercicio, tips para adelgazar en general, diferentes tipos de alimentación de acuerdo a tu metabolismo porque la dieta va a depender de tu metabolismo y de tu meta también. Pero si la meta es perder grasa normalmente, en casos difíciles, quieres reducir los carbohidratos y una dieta cetogénica bien estructurada con la cantidad de macros o la cantidad de calorías necesarias te va a dar resultados positivos. Si te estancas, ya sabes, tienes que subir un poco las calorías y luego bajar. Es largo el tema así que nosotros tenemos como 400 videos aquí en el canal a los que puedes dirigirte para ver más a detalle cómo perder grasa. Pero en todo caso quiero que sepas qué es la dieta. Ahora, ¿este batido cómo entra ahí? Este batido como tal no te acelera el metabolismo pero si lo puedes incluir dentro de tu dieta cetogénica o dieta baja en carbohidratos así es que lo que haces es si estás en un plan con nosotros aquí tienes básicamente dos porciones de grasa así es que eliminas las porciones de grasa y las reemplazas por esto. Es decir, no te comes el queso no te comes el aguacate o el aceite de oliva y te tomas el batido. Si le vas a poner proteína también ya reemplazaste la parte proteica y le puedes poner como proteína isomix por ejemplo y con eso tienes más aminoácidos y básicamente reemplazas una comida al tomarte este batido. ¿Sí quedó claro? Sí. O acláralo tú nuevamente por si acaso no haya quedado tan claro. En resumen de todo lo que ha dicho Adrián en este momento es que hay que insinuar es que hay que explicar bien realmente cada vez que yo veo un video empiezo de chuta de haber dicho esto aquí de haber dicho esto acá porque no todas las personas siguen nuestros videos con continuidad y no todas las personas han visto nuestros videos así es que me he visto en la necesidad de tratar de dar más información completa cada vez porque no quiero que tengan información incompleta que siento que eso es mucho el problema de las redes sociales actualmente las personas hacen publicaciones y piensan que todo el mundo ha seguido todas sus publicaciones entonces hacen continuaciones sin notar que hay personas nuevas y quiero que todos ustedes realmente saquen valor de lo que están viendo así es que por eso trato de completar un poco más y otra vez estoy hablando mucho vamos Tenemos que hacer en el capítulo anterior un resumen Sí, sí, sí Bueno en sí en resumen es un batido de coraje si tienes alguno de estos tipos de flacidez que dijo Adrián ya sea muscular por pérdida de peso demasiado exagerado o también estás con un problema de sobrepeso y te tiene un poquito colgando la piel este batido te va a ayudar bastante ya que aporta vitamina E ya que te está ayudando a la parte del colágeno la producción de fibroblastos y de las elastinas este batido no es que 100% te va a ayudar a pegar la piel por decirlo así o tonificarte con una buena alimentación y con el entrenamiento adecuado vas a ver estos resultados entonces aquí estamos incluyendo los productos o los alimentos importantes que son la proteína tenemos la vitamina E que es en el yogur griego que hemos preparado también tenemos la vitamina E y grasa en la leche de almendras y ahora vamos a agregar el siguiente producto que va a hacer que esto sea una explosión de colágeno y es la gelatina sin sabor en próximos videos vamos a cambiar este ingrediente así que estén atentos porque vamos a hacer algo que va a funcionar incluso mejor que la gelatina sin sabor la gelatina sin sabor o grenetina si es la que pueden comprar en supermercado pero asegúrense que sea sin azúcar y sin sabor es básicamente colágeno puro es verdad que no se absorbe el 100% con el siguiente ingrediente va a ser una absorción al 100% pero por ahora no sirve la parte es económico y tiene ese beneficio aparte del colágeno te brinda los aminoácidos de las proteínas tiene un perfil bastante completo de aminoácidos excepto de triptófano pero en el tema de la piel no hace tanta diferencia el triptófano sirve para otras cosas pero eso es un tema para otro video y esto le da un toque espectacular la mez ¿qué? esto es el vaca el otro más rico me lo cambiaste y el albahaca estaba más rica yo le dije a Erika ¿qué prefieres la maracuyá con albahaca o con menta? no con albahaca hierbabuena hierbabuena perdón hierbabuena ¿qué es? ¿qué mismo es hierbabuena? es hierbabuena es hierbabuena es hierbabuena yo quería comentar pero bueno esto es para sabor igual y para blooper y para blooper que es como me acuerdo como un mojito de maracuyá el mojito ¿pero tiene hierbabuena? no tiene menta no es hierbabuena también tiene hierbabuena te han estafado lo siento yo no tomo mucho la alcohólica está aquí al lado no 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 nada nutricionista y barman Lorena no son cocteles keto así como queríamos hacerla ya se inventó los cocteles keto por favor tienes que enseñarme eso así como íbamos a hacer la dieta del tequila podemos hacer uno no sé cómo va a funcionar esa dieta tenemos que hacer pruebas de cetonas para ver si el tequila nos saca o no de cetosis uy sí ok ahora vamos a poner el siguiente ingrediente que es esterio orgánica este es uno de los que me traes de Estados Unidos sí espectacular ese esterio orgánico no solamente sabe mejor sino que no tiene ninguno de esos excipientes que a veces toca ya vamos a poner ahí está bien está mucho eso es bien dulce la mitad de eso les voy a poner el link de este producto en arenyepes.com en las recomendados en la sección de endulzantes para bajar de peso hielo al final al final el hielo derretido después de semestre ya está derretidísimo tenemos un batido que te va a servir como reemplazo de desayuno hace unas semanas hicimos un reemplazo de cena pero algunas personas nos dijeron yo no hago ayuno intermitente en la mañana hago ayuno intermitente en la noche o a veces no tengo hambre en la mañana y no hago ayuno intermitente nunca ¿qué puedo tomar? y aquí te tenemos la solución algo importantísimo de esta receta que si no lo hacen no van a ver resultados ¿qué es lo que es? darnos un like tienen que dejar un like si no dejan un like en este video este batido no funciona así es que ya saben en este momento para un ratito deja un like y ayuda a que otras personas también reciban esta información les cuento que a mí me ayudó muchísimo este batido en el proceso de pérdida de peso porque como trabajaba en un lugar que cumplía horarios súper rigurosos y todo entonces no tenía mucho tiempo exactamente entonces lo que hacía era levantarme prepararme mi batido me lo llevaba a la oficina es más me compré una de esas licuadoras portátiles y la tenía en mi oficina entonces llevaba mis ingredientes los tenía en la oficina y me preparaba mi batido a las 12 del día o 11 de la mañana que ya me daba ¿te acuerdas cuando comenzaste? voy a poner la foto de ella del antes y el después para que vean pero cuando ella comenzó ¿qué me pusiste? bueno pero es que no todo el mundo ve todos los videos de pronto no vieron tu cambio entonces vamos a poner la foto ahí que vea mejor el video anterior pero igual va ahí la foto ya por ese caso pero bueno cuando ella comenzó nosotros comenzamos a salir estabas tú en el mismo gimnasio que estaba yo ¿verdad? sí y tú fuiste para una asesoría para una cita sí así fue que te comencé a ayudar porque no me acuerdo cómo fue que te comencé a ayudar para bajar claro porque te estabas dando asesoramiento en el gimnasio en Diana Quintana claro y bueno no quise hacer con ella ayuno intermitente primero quería hacer una dieta con 5 comidas porque tenía muy poca masa muscular y necesitaba que aumente masa muscular y yo sé que ustedes ven mucho ayuno intermitente pero esa no es la única estrategia que nosotros utilizamos la utilizamos cuando es necesaria si no es necesaria como fue en el caso de ella al comienzo no la usamos pero eventualmente si pasamos ayuno intermitente ¿cuánto tiempo más o menos? fueron dos meses fueron dos meses entonces que te sirvió este batido durante un tiempo sí y bueno a mí también me gustó mucho el café y el cacao ya le hiciste spoiler a dos ingredientes nosotros vamos conversando y vamos colocando uno a uno los ingredientes pero ya hiciste spoiler de los dos bueno perdón pero bueno faltan ¿cuántos ingredientes son aquí? uno, dos, tres, cuatro, cinco son seis ingredientes realmente y este de aquí es opcional y tengo que explicarles muy bien además ustedes ya saben que no solamente son los ingredientes si eres nuevo en el canal es muy importante que te quedes hasta el final porque te vamos a decir cómo tomarlo cómo incluirlo dentro de tu plan nutricional para ver los mejores resultados muy bien ahora sí ingrediente número uno tenemos un vaso de agua esto va a ser una porción para dos personas por cierto y nosotros no lo vamos a tomar como desayuno creo que ya son las seis de la tarde afuera ya estás por eso bueno, es a las siete pero como a ti no te quita el sueño el café para nada puedes tomarlo a ti sí a mí se me quita un poco pero voy a hacer un sacrificio esta noche segundo ingrediente café instantáneo ¿cuánto? dos cucharadas si no te gusta tan cargado puedes utilizar menos café también si no tienes café instantáneo o no te gusta el café filtrado lo puedes utilizar también no hay ningún problema a muchas personas le gusta el café a pesar de que es amargo cuando tú eras niño cuando tú eras niño niña ¿te gustaba el café? a mí sí dime tú en los comentarios a mí no me gustaba me parecía súper amargo es más yo no tomé café regularmente hasta cuando ya estaba en mis treinta y tres treinta y cuatro y de ahí recién cuando yo tomaba café era tan sensible al café que me prendía me aceleraba Dios es más es más yo tomaba un poquito de té verde como pre-workout como pre-entrenamiento y era como que una bomba de energía parece un poquito de cafeína pero poco a poco me he vuelto menos sensible al café no, a mí sí me gusta siempre he tomado café sí en mi caso son mucho son mucho de tomar café bueno además del sabor que a algunas personas le gusta el olor el olor también acelera el metabolismo el café tiene un incremento en tu ritmo metabólico basal y ayuda a movilizar ácidos grasos para ser utilizados como energía así es que además de ese beneficio del buen sabor tiene el beneficio de que te acelere el metabolismo cocoa en polvo dos cucharadas también la cocoa en polvo lo que va a hacer con nuestro batido es darle un delicioso sabor al chocolate sí y también te ayuda a liberar endorfinas y te ayuda a sentirte bien y cuando te sientes bien tomas mejores decisiones inclusive también en tu dieta baja la ansiedad sobre todo ok el otro ingrediente stevia dos sobrecitos ya con eso vamos a endulzar con dos sobrecitos stevia si tienes stevia en gotas también funciona si tienes eritritol también es una buena alternativa aspartame no me gusta por cierto no me parece que es una buena alternativa hay personas que lo pueden tomar sin stevia claro si te gusta el café las cosas amargas sin dulce lo puedes tomar así personalmente me encanta el sabor dulce entonces definitivamente lo prefiero con stevia ahora como no había leche de almendras como no había leche de coco vamos a utilizar el alimento real para dar esos nutrientes a este batido y es sencillo es sencillo es sumamente sencillo lo que vamos a hacer vamos a licuar almendras entonces vamos a colocar 60 gramos de almendras y aquí vas a tener la vitamina E aquí vas a tener la fibra que decía Erika vas a tener los ácidos grasos esenciales y no nos hizo falta leche de almendras siempre tenemos que ver la forma de salir adelante y de ver cómo lograr un objetivo no hay excusas al menos para mí no hay excusas siempre tenemos que buscar la forma mira cómo solucionar el problema en la vida siempre van a haber problemas en todo momento y tenemos que ver la forma de seguir al siguiente nivel si quieres puedes darte un break puedes darte un espacio pero no no te rindas sigue en el camino el siguiente ingrediente cuando vas a tomar este batido como reemplazo de una comida es sumamente importante si Erika tiene absolutas razones si has ido el canal antes probablemente sabes por qué cuando reemplazas una comida con un batido tienes que tener los nutrientes esenciales ¿verdad? ácidos grasos esenciales de las grasas buenas preferiblemente vitaminas y minerales que son los micronutrientes y el otro nutriente esencial es la proteína los aminoácidos esenciales si no colocas proteína en un batido de reemplazo de alimento vas a perder masa muscular metabolismo más lento y no va a ser un reemplazo real en este caso tienes algunas opciones poner un suplemento proteico como la proteína isomix yo voy a utilizar aquí colágeno ¿por qué? porque la proteína isomix tiene dulce entonces que si la pongo aquí va a ser muchísimo más dulce y le pusimos stevia en cambio el colágen booster te dejo el link en la descripción no tiene dulce es totalmente puro y lo podemos agregar sin problema si no quieres añadir un suplemento proteico cómete claras de huevo con este batido y así completas ok todavía queda un ingrediente pero ese ingrediente se lo va a poner al final lo primero que vamos a hacer es licuarlo para mezclar todo esto vamos a poner hielo y queda uno que también dentro de los componentes de este alimento tienen algo que acelera el metabolismo y ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y la ansiedad por comer un ingrediente súper poderoso listo ya está mezclado falta el siguiente ingrediente y de ahí vamos con las recomendaciones que eso es súper importante así es que no te vayas todavía ok y el ingrediente final es coco rallado el coco tiene triglicéridos de cadena media y ese es un tipo de grasa que como te decía acelera el metabolismo hicimos un video muy completo sobre la grasa que además te ayuda a adelgazar y el primer lugar se lo llevó el MCT los triglicéridos de cadena media y el coco tiene eso pruébalo antes de decirles cómo lo tienen que tomar para ver los mejores resultados ¿qué tal? sí a pesar de tener solamente agua quedó bien cremoso cremoso y espumoso y eso es por las almendras sí quedó rico sí quedó rico yo le pondría un poquito más de stevia eso es que te gustan las cosas más amargas o sí un poco más de stevia bueno entonces tú puedes ponerle stevia al gusto puedes ponerle un poquito más de stevia menos stevia como te guste el dulzor ok ahora sí ¿cómo la vas a tomar? si estás en un plan nutricional con nosotros o tienes alguno de los programas en adrianyepes.com si no lo tienes aún anda a adrianyepes.com slash test toma el test y descarga el programa adecuado para ti si ya lo tienes esto es media porción de proteína y una porción de grasa con los 30 gramos de las almendras la cantidad de coco que utilizamos es muy poquita para contabilizarlo pero si utilizas 30 gramos de coco en cada uno tienes otra porción adicional de grasa sí ¿sí? súper sencillo si no estás en un plan nutricional con nosotros y no tienes nuestros programas recomendaciones generales ok reemplazas tu desayuno con esto pero luego no es que vas a comer cualquier otra cosa como dicen esas otras marcas no quieres alimentarte bien ¿qué es lo que les sugieres que remuevan para ver los mejores resultados? los resultados que tuviste por ejemplo ¿qué crees que deberían remover? en mi caso lo que yo removí fue el azúcar el arroz blanco y todo lo que era hecho con harinas blancas eso es pan, fideo, pastas, pizzas tal vez están diciendo hoy tengo que dejar todo eso que pereza tienes que ver todas nuestras recetas tenemos un reemplazo para cada cosa para cada cosa no hay excusas como les dije tienes que remover esas cosas tienes que nutrirte bien tienes que ver las cantidades lo mejor es que vayas a tu plan nutricional si no lo tienes y estos consejos te va a ir muy bien tenemos un batido que te va a ayudar a bajar de peso con unas simples recomendaciones que te vamos a hacer hoy tenemos algo más práctico si eres una persona que se te hace difícil prepárate algo en especial en las mañanas esta receta de batido es súper económica es nutritiva y te va a ayudar también a ver resultados si ya tienes un plan con nosotros o quieres empezar un plan con nosotros este batido te va a ayudar bastante ya que hay personas que hacen batidos o son batidos muy costosos que en sí van a afectar no aportan todos los nutrientes también van a ser viendo su metabolismo entonces a largo plazo no ayudan esto te sirve estés o no estás haciendo una dieta cetogénica estés o no estás en un plan con nosotros lo que vamos a enseñarte es cómo incluirlo dentro de tu dieta diaria para obtener resultados con esto vamos a darte una alternativa mucho más rica mucho más sencilla y más nutritiva y como te decía Lorena vamos a ir variando las recetas conforme vamos avanzando en diferentes videos para que tengas diferentes opciones así que quiero que estés atento al canal y nos dejen comentarios de ideas de qué quieren ver un batido para perder peso para ganar masa muscular y también batidos cetogénicos para ver si seleccionamos uno y lo hacemos exclusivamente para ti claro diferentes tipos y por supuesto faltó algo muy importante ¿qué faltó? a ver si sabes no sé el like no faltó el like que dejen el like no, si no, no vale si no, no vale el batido no van de peso muy bien entonces vamos a reemplazar desayuno o cena no quiero que reemplacen los dos no al menos todavía porque no quiero que rebuscan mucho las calorías igual les quiero hacer otras recomendaciones más adelante también así que quédense hasta el final ok, entonces aquí tenemos los ingredientes los vamos a ir nombrando uno por uno entonces primero tenemos nuestra licuadora como ya la tenemos cerca esta vez no vamos a conversar tanto entre ingredientes porque nos dicen que se pierden al pesar que los ponemos en pantalla pero escuchamos lo que nos dicen créanme en la licuadora vamos a colocar un vaso de leche de almendras también puedo utilizar leche de coco o crema de coco o agua sí ok, a veces he escuchado que dicen pero la leche de almendras o la leche de coco es muy cara pueden utilizar agua realmente sí tienes algunos nutrientes en la leche de almendras que obviamente no tienes en el agua pero puedes complementar con otros alimentos como el que vamos a enseñarte más adelante el otro ingrediente que vamos a agregar son moras tenemos 100 a 120 gramos de moras claro, tienes que ir a tu plan nutricional para saber cuándo tienes que comer si no tienes uno aún anda a adrianyepes.com y descarga el programa adecuado para ti aquí son 100 gramos de moras y por lo general son congeladas pero vamos a hacer una variación cuando son congeladas no queda tan aguado el batido y queda una textura bien rica una vez que lo licúas ahora, estas son frutas con bajo índice glucémico bajo contenido de calorías carbohidratos y azúcares por lo que te sirven tanto para una dieta balanceada como para una dieta low carb o una dieta keto también para una persona que tiene resistencia a la insulina o es diabética lo pueden utilizar sin ningún problema claro entonces aquí tenemos nuestras moras vamos a poner esto por acá con eso le vamos a dar un sabor riquísimo bastantes antioxidantes un mosquito por aquí y vitamina C ahora, el siguiente ingrediente les va a aportar fibra entonces si son personas que sufren de estreñimiento les va a ayudar bastante con este batido que son dos cucharadas de linaza molida lo mejor de esto es que si estás en una dieta y te falta fibra eso te aporta fibra pero aparte te aporta omega 3 te aporta ácidos grasos esenciales así que también han escuchado probablemente el aceite de linaza que es bueno para el corazón bueno para el colesterol obviamente aquí tienen también aceite de linaza más la fibra tienen los dos beneficios y el labio se llevó la idea y si están haciendo una dieta baja en carbohidratos una dieta keto esa fibra adicional que no se contabiliza por cierto les va a ayudar a ir al baño van a solucionar el estreñimiento de esa manera ahora, el siguiente ingrediente es stevia también puedes utilizarla en gotas o eritritol también espera ya lo he hecho ya no importa quería utilizar las gotas sinceramente me gustan mucho más las gotas son orgánicas estas no son orgánicas pero bueno ya está el siguiente y último ingrediente va a ser proteína en polvo bueno y tengo que decirlo proteína aminoácidos esenciales te ayuda a los músculos piel, cabello y órganos si no pones proteína en un batido como esto es un batido incompleto ahí si te van a faltar nutrientes vas a perder masa muscular y vas a perder peso de grasa pero también de músculo y definitivamente no quieres eso si no quieres añadir proteína en polvo y tienes colágeno hidralizado es una alternativa no es una proteína igual de completa pero es una alternativa secundaria algo que haría yo sería más bien si no tengo proteína en polvo tomarme el batido sin la proteína pero comerme un huevo ok ahí tengo la proteína y tengo un poco más de ácidos grasos esenciales multivitamínico de la naturaleza le digo yo al huevo y es un alimento que realmente te sacía bastante ya con todos los ingredientes en la licuadora vamos a licuar a ver, faltó el hiel ¿tú vas a tomar? no lo vas a tomar cuéntales por qué no quieres tomar porque hace poco acabo de almorzar terminé la cita no, dile la verdad no seas mentiroso dile la verdad ¿qué voy a decir? que las moras estaban con hongo las mongas las mongas las moras estaban un poco fermentadas y no quiere tomar por eso y ya hago todas las que estaban así y por eso no quiere tomarse el batido a mí no me gusta desperdiciar no, pues tampoco desperdiciar pero igual y si me da algo y mañana no puedo venir a trabajar pero si yo vi las que se utilizaron y estaban bien y es la verdad y es la verdad tiene un sabor a champiñón por los hongos no, mentira está buenísimo esto está riquísimo yo vi esas moras no están dañadas es exagerada lo demás o sea, es para demostrar nada más no quiero estar diciendo que te lo tomes para que te enferme y aquí está el conchito el conchito es donde tiene todos los nutrientes esto está rico esto está rico bueno mientras yo disfruto de mi excelente batido que está rico nada dañado les quiero dar unas recomendaciones también porque cuando tomas esos batidos de la marca si no, otra que no me acuerdo lo que te dicen es que simplemente reemplaces desayuno reemplaces cena y que en el almuerzo comas cualquier cosa no, en el almuerzo igual quieres comer sano la idea es que comas si es que puedes comer carbohidratos que sean carbohidratos buenos como camote o batata plátano verde plátano maduro puedes comer arroz integral quinoa como carbohidratos buenos si no lo que quiero que hagas es que aumentes las porciones de grasas buenas como aguacate aceite de oliva aceite de coco algo de yemas de huevo algo de queso y de esa forma te quedas satisfecho tienes los nutrientes y te sientes bien en el proceso y por supuesto las proteínas que proteínas podrían comer pollo carne de res carne de cerdo pavo pescado camarón atún también y las claras de huevo que también pueden hacerse en la tarde claro como pueden ver en nuestros planes tenemos una gran cantidad de proteínas no limitamos con respecto a eso en gran medida a veces sí dependiendo de alguna condición médica de alguna patología pero por lo general esa recomendación va a aplicar para la mayoría de personas sanas y lo importante también es que los vegetales tampoco restringimos vegetales tratamos de que sea un poco más variado porque hay personas que dicen no estos vegetales si estos vegetales no tratamos de variar que no se hostiguen con una dieta y que puedan tener esa lista de cambiar y variar un poco sus alimentos el listo de reemplazos claro si hay ciertas limitantes en cierto tipo de alimentos vegetales cuando estás en la dieta keto pero son muchos menos de lo que realmente la gente piensa así es que un día completo de comida podría ser este batido con el almuerzo como te acabamos de decir lunch almuerzo comida como le digas en tu país y puedes cenar el pan de colágeno yo quiero enseñarte un batido que me ha servido increíblemente bien para recomposicionar en mí y a nuestros clientes recomposicionar por si no estás familiarizado con el término quiere decir reducir grasa corporal mientras aumentas masa muscular los ingredientes son sumamente fáciles de conseguir y te voy a enseñar exactamente por qué esto funciona porque estamos realmente utilizando ingredientes que funcionan en sinergia para poder lograr este efecto de acelerar el metabolismo y de ayudarte a perder grasa mientras que simultáneamente te da ciertos nutrientes específicos para ayudarte a aumentar masa muscular ahora la forma en la que lo estoy tomando y la que lo hemos recomendado a nuestros pacientes también te la vamos a decir pero vamos a ir avanzando poco a poco lo bueno de esto es que te va a dar bastante energía con uno de los ingredientes que te voy a enseñar así que comencemos el primer ingrediente es uno que nos gusta utilizar mucho nosotros es la base líquida es leche de almendras la leche de almendras aminoácidos ácidos grasos esenciales vitamina E es un alimento bastante completo si lo comparamos con la leche normal sinceramente tiene menos proteínas pero la ventaja es que no tiene lactosa y a muchas personas les afecta la lactosa yo sé que no a todo el mundo y tampoco tiene hormonas que les inyectan las vacas así es que tenemos esta opción que es un poco más limpia sabes que como yo no tengo problema bueno yo no tenía problema con lactosa yo de vez en cuando si tomaba algo de leche leche entera incluso porque de hecho hay estudios que demuestran que tiene ciertos efectos positivos sobre la masa muscular pero hace unos meses me está empezando a dar gases y eso demuestra como el cuerpo va cambiando conforme vas avanzando a mi también me pasa eso yo no puedo tomar ya al 100% leche entera leche descremada deslactosada es lo que puedo tomar porque si no me hincho también si me hincho parece tengo barriga empachada sabemos que normalmente la lactasa que es la enzima que se requiere para digerir lactosa se va disminuyendo ya cuando sales de la niñez y adolescencia hacia la adultez pero yo soy adulto ya como hace 30 años hace 20 años claro hace 20 años ya soy adulto entonces ya hace algún tiempo debió haberse acabado esto pero es como que recién me está llegando ya recién está llegando la vejez acá yo no no tú dijiste que también te hacía daño no porque ya mi cuerpo se ha adaptado a otro tipo de alimentación entonces cuando tú regresas a algo que no lo has comido en tiempo quizás por eso te afecta bueno vamos a decir que es eso y que no está poniéndose vieja vamos a darle jovencita el segundo ingrediente y yo sé que a veces les digo que esto es opcional pero no si quieren recomposición la cantidad correcta de proteína es absolutamente necesaria así que aquí tenemos 30 gramos de proteína isomix esto es de lo que está hecho los músculos los órganos la piel y el cabello aminoácidos esenciales básicamente como la proteína ya está endulzada con stevia no vamos a agregar ningún tipo de endulzante pero lo que sí vamos a hacer es añadir estos dos ingredientes uno de estos hemos hablado extensivamente en el canal ahora último porque los estudios sobre esto cada vez están mejores hay más evidencia de que te ayuda a revertir resistencia a la insulina a controlar la glucosa y gracias a eso a perder grasa ¿cuál es el ingrediente? la canela la que siempre utilizamos porque es rica también bueno la que tú siempre quieres utilizar la cantidad que necesitas una cucharadita es una buena media pero puedes utilizar hasta dos cucharaditas en ese video te hablamos sobre dos tipos de canela la canela ceilán y la canela acacia la canela que nosotros siempre utilizamos es la canela ceilán porque te aporta buenos beneficios y ayuda a tu organismo lo malo es que la tenemos que traer de afuera porque aquí donde vivimos en Ecuador no hay la canela ceilán ahora ¿por qué utilizamos la ceilán? porque la acacia tiene un contenido alto de un químico que cuando lo consumes mucho en las cantidades que realmente necesitas para ver los beneficios de la canela que es de una o dos cucharaditas prácticamente todos los días empiezas a tener un efecto negativo porque este químico se vuelve tóxico pero en la canela ceilán el nivel de ese químico es muchísimo más bajo el último ingrediente que tenemos aquí es la matcha como habrán visto en los videos te ayuda al sistema cardiovascular acelerar el metabolismo y a ver pérdida de peso aparte es antioxidante y para las personas que no están familiarizadas con esto se escribe M-A-T-C-H-A matcha no es matcha como a veces piensan que lo decimos así que lo vamos a escribir en pantalla ¿y qué es esto realmente? la matcha viene de la hoja de té verde por lo que si no lo encuentras en tu país podrías hacer una concentración de té verde y colocarlo acá lo que podrías hacer es colocar tres bolsitas de té verde en un octavo de vaso de agua y ese concentrado colocarlo a esta bebida pero si puedes conseguir la matcha va a ser una gran diferencia si es una mejor opción si estás en ecuador la puedes encontrar en planeta.es tejo el link en la descripción y si estás fuera de ecuador puedes encontrarla en adrianyepes.com slash recomendados para ver cuál es la mejor opción que nosotros te recomendamos en Amazon aquí tenemos una cucharadita aquí tenemos una cucharadita de matcha no te vayas aún porque te vamos a decir cómo tienes que tomarlo cómo lo puedes tomar vimos cómo la canela ayudaba a personas con daño metabólico o resistencia a la insulina le puse mucho y ya lo dañé ya quedó feo pero estaba bonito pero bueno ayuda mucho a las personas con resistencia a la insulina para pérdida de grasa inclusive grasa abdominal prueba tu primero mmm crunchy crunchy no si extrañas el cereal definitivamente esta es la solución perfecta el último ingrediente es opcional pero si ya no sigue sabes que para nosotros es infaltable porque le moja el sabor realmente me encanta cómo sabe esto es fresquito para piado a mí me gusta tomar las cosas heladas así que es un mito eso de que no puedes tomar cosas heladas si es que tienes problemas de obesidad claro la gente decía que si tomas cosas frías la grasa se hace dura sí pero no toman en cuenta que el cuerpo siempre se tiene que mantener a una temperatura sí pues y por eso la grasa no se va a hacer dura más bien al contrario fuerzas al cuerpo a que para mantener su temperatura queme más calorías así que te ayuda si practicas ayuno intermitente lo cual es recomendable para la mayoría de personas vas a tomar esto al momento de romper tu ayuno por ejemplo yo entrené hace una hora no me tocaba romper ayuno justamente después del entrenamiento me faltaba una hora más así que estoy esperando esto ahora y voy a romper el ayuno con esta bebida y después de eso voy a completar mis calorías con una comida sólida pero bueno eso lo tengo aquí al lado y es un tema para otro video que va a salir en las próximas semanas esa es la forma en la que lo vas a tomar post entrenamiento si practicas ayuno intermitente esperas a tu hora de romper ayuno si no practicas ayuno intermitente lo tomas inmediatamente después de entrenar no sé si tenías hambre o estabas sediento las dos moría de hambre y estaba sediento en realidad quería hacer este video hace rato pero estábamos con otras cosas y ya sabes fanático del fitness si tomas este batido de la manera que te acabamos de decir vas a lograr perder grasa aumentar masa muscular y sobre todo te va a dar un montón de energía y yo creo bueno no creo estoy segura que esta preparación de batido merece un like esta es una continuación del video el alimento con más colágeno en el mundo y en ese video te mencionamos algunos alimentos muy saludables muy nutritivos que te aportaban a la producción natural de colágeno y entre ellos ¿cuál era el principal? la gelatina bueno básicamente el cartílago de res y el cartílago de res tú lo puedes encontrar obviamente del animal pero también lo puedes encontrar aquí y esto es gelatina sin sabor y es totalmente libre de azúcar básicamente esto está compuesto por piel por el cartílago por qué más las pezuñas de la vaca todo esto va a aportarte proteínas y más de 18 aminoácidos esenciales que van a ayudar a tu cuerpo a la flacidez a la parte de envejecimiento a producir más colágeno y a tu organismo exactamente y lo que vamos a hacer es con este ingrediente base añadir otros muy nutritivos que también te ayudan a tu propia producción de colágeno para que puedas reducir arrugas como decía Lorena generar mayor elasticidad y de una forma muy muy rica entonces vamos uno por uno con los ingredientes el primer ingrediente que vamos a colocar en la licuadora es un vaso de 8 onzas de suero de leche el suero de leche es un alimento muy alto en proteínas y como te mencionaba Lorena cuando tú comes proteínas estas se digieren en aminoácidos y ayudan a la construcción de músculos tejidos esto incluye la piel y el cabello además es un alimento bastante accesible y muchas veces utilizamos nosotros un suplemento de proteína en polvo en los videos especialmente en los batidos para poder aumentar este contenido de aminoácidos en las recetas pero esta vez lo que hicimos fue buscar una opción porque no todo el mundo quiere comprar el suplemento o puede comprar el suplemento y esta es la mejor opción porque es suero de leche líquido y de esa forma tú puedes comprar un litro que lo puedes tomar tú y tu familia independientemente de si entrenes o no entrenes así es que vamos con este primer ingrediente muy bien en segundo lugar tenemos aquí arándanos o blueberries en inglés porque son altísimos en vitamina C son una de las frutas con más vitamina C en el mundo aparte ¿qué más nos aportan Lorena? muy aparte de eso no contiene mucha azúcar entonces es ideal para una persona que está haciendo una dieta para no elevar su inicio glucémico para las personas que son resistentes a la insulina o diabéticos claro y en segundo lugar tenemos ¿qué fruta? la frutilla o fresa ¿y por qué estamos añadiendo frutillas o fresas? te van a aportar antioxidantes es bueno para una persona que presenta problemas de articulaciones más aún si vamos a aportar el colágeno así es que estos alimentos trabajan en sinergia para poder obtener el efecto deseado con este batido coloquemos uno y uno aquí a mí me gusta utilizar frutillas congeladas de esa forma no tengo que utilizar hielo porque si pongo hielo se diluye un poco el contenido y queda aguado cuando pones las frutillas congeladas no solamente le das más nutrientes sino que le das más sabor y una textura riquísima ahora pueden agregar la gelatina directamente en el batido pero yo prefiero diluirla en agua porque a veces no queda bien si es que lo pones directamente sino que quedan unos grumitos lo que te sugiero es que en 2 ml de agua caliente disuelvas un sobre de gelatina sin azúcar y está disuelto así es que lo vamos a agregar aquí al batido y por último vamos a poner unas gotas de stevia orgánica líquida ya listo ok y ahora si fanáticos del fitness vamos a ver que tal queda este batido miren ese color está espectacular listo pruébalo Lorena ¿qué tal? está rico bien sí a ver vamos a ver esto quedó riquísimo pero la verdad es que falta enfriarlo un poco así que lo vamos a meter en la refrigeradora vamos a hacer algo que nos has pedido hace mucho tiempo para muchos de nosotros controlar la ansiedad es bastante difícil especialmente si estás en una dieta realmente cuando comienzas algún tipo de dieta ya sea una dieta buena una dieta mala vas a sentir algo de ansiedad porque estás comenzando algo nuevo por un lado y por el otro también está la parte fisiológica porque estás probablemente eliminando algunas cosas que antes te subían mucho la glucosa y momentáneamente te dan energía pero al momento que las remueves hasta que tu cuerpo se adapte baja esa energía y por eso hoy día te queremos enseñar un batido para dieta cetogénica porque te ayuda a calmar esa ansiedad y te vamos a probar que eso es totalmente cierto como siempre leyéndote unos estudios sumamente interesantes que tienes que saber el ingrediente principal de este batido ha sido analizado en muchos estudios y el estudio que vamos a analizar en este momento habla sobre el efecto que produce en la ansiedad el estrés y el estado de ánimo bueno el estudio se asignó al azar por edad sexo puntuación del rasgo de ansiedad y siguió un diseño abierto paralelo se evaluaron tres productos de prueba chocolate negro un bocadillo de chocolate con leche y galletas con queso que fue el control todos estos difieren en su composición propiedades sensoriales y presentación los cambios en la ansiedad las emociones y los estados energéticos autoinformados se evaluaron como una función de comer los bocadillos justo después del consumo y hasta una hora después el diseño de la exposición repetida durante un periodo de dos semanas permitió la investigación de los efectos acumulativos potenciales del consumo regular de los productos alimenticios la merienda de chocolate con leche resultó en la disminución de la ansiedad en los sujetos con rasgos de ansiedad alta mientras que el chocolate oscuro y el queso y las galletas respectivamente mejoraron el nivel de ansiedad y el estado energético de los participantes con rasgos de ansiedad baja los efectos del estado de ánimo no se modificaron con la exposición repetida y la magnitud del cambio fue similar en cada día de prueba lo que ilustra la repetibilidad de los efectos del alimento en las medidas subjetivas del bienestar posprandial bueno que conclusión llegamos entonces con esto ya mira la conclusión es que el cacao te va a ayudar a aportar grandes beneficios y en estas personas ayudó a normalizar su estrés a controlar la ansiedad y aporta más energía ahora probablemente te estás preguntando o te estás diciendo pero bueno las galletas con queso también hicieron eso pero el tema es que las galletas con queso esas tienen azúcar tienen harina obviamente no te benefician pero el chocolate en el contexto que lo vamos a utilizar en esta receta con los otros ingredientes no te va a engordar tiene esos efectos para control de estrés así es que he solucionado el problema de la ansiedad con este batido ahora sí el primer ingrediente es la leche de coco ya leche de coco ahí tenemos 8 onzas de leche de coco el siguiente ingrediente es cacao sin azúcar realmente este es el componente principal que hace que te libera endorfinas y que te ayuda a controlar el estrés una cucharada de cacao en polvo sin azúcar el siguiente ingrediente tomamos una pelea de que no quería colocarlo Adrián pero yo insistí insistí hasta que lo colocamos ¿y para qué lo quieres colocar? porque me gusta la verdad sí o sea ya tenemos el ingrediente que te va a ayudar para la ansiedad es que eso también podría ayudarte porque como te controla el nivel de glucosa no vas a tener un bajón de azúcar ahora vamos con las bases grasas porque si no no fuera cetogénico aquí tenemos crema de leche aquí hay dos cucharadas de crema de leche por cierto para saber la cantidad de los ingredientes que tienes que utilizar tú ya sabes anda a tu plan nutricional para que puedas ver las cantidades y si no tienes uno aún anda a adrianyepes.com y descarga el programa adecuado para ti como estamos con las grasas vamos a colocar mantequilla de maní sabor a chocolate de planeta fit ahí estamos todo con chocolate así bueno esto es básicamente si no lo encuentran en su país porque no no lo he visto en todos los países mantequilla de maní con stevia y cacao básicamente eso es lo que es cuando lo mezclas el sabor de esto es riquísimo así que vamos a colocar dos cucharadas de mantequilla de maní sabor a chocolate y está que se me hace agua en la boca bueno el último ingrediente y uno de los más importantes cacao nibs ¿qué son los cacao nibs? son pequeños trozos de cacao puro aquí vamos a colocar una cucharada que nos van a dar una textura fantástica al batido para endulzar y nos falta uno para endulzar pero si te tomas esto si a lo mejor sabe un poco bien con la mantequilla de maní de chocolate pero le va a faltar dulce así que para endulzar vamos a utilizar aquí eritritol para cambiarlo un poco siempre usamos stevia pero eritritol es súper buena opción mezclalo y luego le ponemos el hielo ahora sí el hielo Dios ¿cuántas veces usas esto? ¿sabes que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? ¿locos? ¿por qué? y que le decían así chaparrón y lucas chaparrón y lucas huele rico ¿sabes chocolate? sí oye ¿por qué el tuyo se ve más chocolatoso que el mío? porque yo le puse mi proteína en polvo yo vine a entrenar ya entrenar la lengua para los que no saben yo entreno en las mañanas y no pude tomarme mi proteína entonces aquí le agregué mi proteína por eso se ve más oscuro que el de Adrián quedó súper cremoso sientes como te va a saciar y una energía rápido bastante energía realmente y el tuyo con proteína ¿qué tal? está riquísimo ¿quieres probar? no déjame y bueno ya sabes si tienes ansiedad ya sea ansiedad en general o ansiedad por comer especialmente a la media tarde muchos de nuestros clientes y pacientes a la media tarde nos dicen me da una ansiedad por comer tómate este batido y solucionado el problema y bueno fanáticos del fitness esto estaba riquísimo ya sabes si quieres aprender a preparar más recetas como este que incluyen su valor nutricional puedes descargar mi libro YoFit de AdriánGepes.com tengo el link en la descripción no olvides suscribirte al canal activar notificaciones y nos vemos en un próximo video